¡Hola! Gracias por estar con nosotros en la edición de este lunes de nuestro Boletín Diario del Mercado, traído a usted por Daily Forex. El dólar negocio holandés y dólar australiano se encuentran fuertes mientras que el yen japonés es débil. El par euro dólar está consolidando y enfrenta una resistencia fuerte en los 1.1110. El par euro es DGPY y amenaza nuevamente con tomar un impulso alcista por encima de la zona clave de los 109.50. El par DGPY USD ha continuado vendiendo por los temores de Brexit, pero puede que haya encontrado soporte en los 1.2972. Eso es todo por hoy. En nombre de todo el equipo de Daily Forex, les deseamos un exitoso día de operaciones.